El extraño descubrimiento que puedes ver más detalladamente aquí, apareció en el popular canal paranormal de YouTube MRMBV333, destacándose en medio de una vasta e intacta franja de tundra entre dos montañas, la anomalía se parece a un boomerang y parece haber dejado un largo rastro de nieve tras de sí. Parece que algo podría haber aterrizado en medio de la Antártida dejando un rastro en la nieve, explica MRMBV333 en el video. Parece una nave triangular negra. Parece un boomerang, o lo que alguna vez fue una máquina voladora que aterrizó en la nieve aquí. Puedes ver la característica de lo que parece una nave alada asentada en la Antártida. Como suele ser el caso con este tipo de anomalías en Google Earth, algunos aseguran que el servicio de mapas satelitales realmente muestra con toda claridad una nave extraterrestre estrellada. También dicen que es una evidencia de bases ocultas en la Antártida. Si este fuera el caso, la falta de rastros que emanan de la anomalía sugiere que los desafortunados extraterrestres dentro de la nave murieron en el impacto o estarían atrapados en una parte remota de la Antártida esperando que llegue ayuda desde algún lugar del cosmos. ¿Está bien la lectura del sensor? Definitivamente. ¿Origen? Desconocido. Por su bien, únicamente podemos esperar que su vehículo interestelar tenga un buen sistema de calefacción, ya que podría pasar un tiempo antes de que el equipo de rescate pueda llegar a ellos. Dejando a un lado esta teoría, los más escépticos dicen que el OVNI de la Antártida es simplemente un terraplén considerable que provoca una pareidolia, un fenómeno psicológico de encontrar imágenes, figuras y caras, percibiendo formas familiares donde no las hay. Sin embargo, hay que decir que la Antártida debe de estar lleno de pareidolías ya que hay innumerables anomalías en Google Maps, como la descubierta a principios de año por un usuario de Reddit. El internauta publicó una imagen que mostraba un objeto cilíndrico blanco sobre un fondo marrón. En este caso en concreto, la teoría predominante es que los alemanes lograron desarrollar aeronaves o naves espaciales avanzadas antes y durante la Segunda Guerra Mundial que trasladaron a bases subterráneas secretas en la Antártida, Suramérica e incluso a los Estados Unidos. Junto con sus creadores. Con toda esta información, ¿cuál es tu opinión sobre el extraño descubrimiento? Comparte tu opinión a continuación o a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!